El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que los resultados de la autopsia realizada este miércoles al joven Neomar Lander, de 17 años, revelaron que su muerte no fue por disparos de bomba lacrimógena, sino por un explosivo de fabricación artesanal. Saab detalló que, según el forense, Lander presentó fracturas de costillas cuarta y quinta, explosión del pulmón izquierdo con derrame hemorrágico interno y quemadura de antebrazo, tras ser impactado por un objeto contundente en la Francisco de Miranda, donde se desarrollaban protestas. Saab hizo un llamado a todos los venezolanos a sostener un debate serio para detener la violencia en todo el país.